Sí, vamos a hablar de los hombres, que les importa mucho la estética. Y vamos a ver qué opina la gente en la calle a este tema y después les cuento. Bueno, muy bien, a la calle. Según la Sociedad Argentina de Dermatología, el 30% aumentó de las consultas de hombres que quieren borrarse las arrugas y la panza. ¿Es realmente así? ¿Qué opina el hombre en la calle? Con 65 años, mirá qué lindo que estoy. No me voy a hacer nada de nada. No, a algunas personas les gusta verse mejor o lleva un estilo de vida de ese ejercicio y yo pienso que está bien. Me cuido, me cuido. Hago deporte y como sano. Pero nada he visto. No, no me interesa. Es verdad. ¿Sí? Yo creo que sí. No, me cuido de otra manera. Comiento sano, trato de comer bien y descansar. Trato. A veces no lo hago, por lo general. O sea, yo no, por lo menos. Así que no es mi tema. Panza sí, me la sacaría. Pero... ¿No tiene? No, mucho no, pero molesta a veces. Estamos con arrugas y con panza porque es muy erótico. Agente, agente. Ay, bien. Los hombres no se hacen mucho cargo, pero empezaron a hacerse un montón de cirugías. Ah, exacto. Sí. Antes, hace 5 años, el 3% y ahora el 20% de las consultas tienen que ver con los hombres. Ah, antes de 100 iban 3 hombres a un consultor de estética y ahora son 20. Y ahora van 20. ¿Te digo cuáles son las 5 más pedidas? A ver, bien. El 20% de las operaciones que tiene que ver con los hombres, porque no es operación, es implante capilar. Ah, claro. Viste que se re toca, que el pelito... Después, liposucción en el abdomen y cintura. Bien. ¿Hay un par que se lo podríamos recomendar acá? Flotado. Ah, verdad. ¿Dijo un par? Eh, no salten, que no era el nombre. No salten. Yo era un nombre especial. Yo lo digo Marley. Hoy hay dieta. ¿Y más? A ver. Después, ginecomastia. Pero, cintura, ¿eh? Ginecomastia. ¿Qué ginecomastia? ¿Sabes lo que es? No, no. Reducción de las glándulas mamarias. Ah, pues ahí te quiero. Eso es mucho en gente con sobrepeso, que baja de peso, entonces tiene como mucha piel. Y la grasa. Y los ex físicos culturistas. Mucha hormona, mucha hormona, te crees que es la glándula. También está las tetas. Es así. Después, rinoplastia, que es cirugía de nariz, que viste que va creciendo en los hombres, como que con la edad se va agrandando bastante. Y operación de orejas y párpados. Mirá vos. Bueno, eso está muy, muy interesante. ¿Usted, Rinaldi, quién se hizo de oro?